Como Raúl Mir Emilio Rada Colei, de 46 años de edad, fue identificado el hombre víctima de un atentado sicarial la noche de este domingo en el barrio El Palmar, Comuna 4 de la ciudad, afectando la tranquilidad de la comunidad de este sector de Barranca Bermeja. Raúl Mir era conocido como Colei y se dedicaba a la venta de rifas. De este hecho violento, de manera preliminar, se conoció que el atentado del que fue víctima se dio mientras se encontraba dentro de su casa cuando desconocidos entraron a la misma disparando contra su humanidad en varias ocasiones, perdiendo la vida en el sitio. Sobre este caso, el Departamento de Policía del Magdalena Medio entregó un reporte de los hechos. En horas de la noche, aproximadamente a las 9 y 45 horas de la noche, reportan por medio de la red de apoyo a la central de radio de unos posibles disparos en el sector del barrio El Palmar. Al verificar la patrulla, al llegar al lugar de los hechos, efectivamente se encuentra un cuerpo sin vida en una residencia, un segundo piso, el cual corresponde al nombre del señor Raúl Mar Rada Colei. Esta persona, pues lo que estamos indagando y las labores de vicendario que se están desarrollando, pues esta persona se dedicaba a la venta de boletas y rifas en el municipio de Barranca Bermeja. En este momento, pues estamos verificando todos los pormenores y los posibles móviles. Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI de la Fiscalía General de la Nación fueron quienes realizaron la inspección técnica y levantamiento del cadáver. En este momento se investigan las causas que generaron este nuevo hecho violento registrado en la Comuna 4 de Barranca Bermeja.